hola hola hermosa quiero que veas estas lindas blusas en tendencia otoño invierno para que tú sepas cuáles son y no luzcas ni pases desapercibida ante los demás aquí hay varias ideas de blusas bonitas blusas modernas blusas en tendencia para que tú puedas vestir decente puedas vestir cómoda y te sientas a gusto no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal porque yo te diré cuáles son las blusas modernas las blusas en tendencia para cada estación del año y así tú buscas muy bonita y muy moderna y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.